Hoy te traigo una idea para el almuerzo, unas deliciosas habichuelas. Empezamos lavando y cortando la habichuela, la ponemos en una olla y la ponemos a cocinar con agua hasta que la cubra. Le añadimos una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato. Este hará que conserve su color. La dejamos cocinar hasta que quede al dente. Apagamos la estufa y las escurrimos. Ahora en una sartén con un poquito de aceite vamos a sofreír cebolla cabezona, ajo picado. Le añadimos cúrcuma, pimienta, tomate y color. Y revolvemos muy bien. Agregamos la habichuela, revolvemos muy bien todo y la sazonamos con sal. Y le agregamos queso crema. Este es opcional, pero si lo utilizas le dará un delicioso sabor. Y por último le agregamos tres huevos y revolvemos hasta que se cuajen los huevos. Y ya están listas estas deliciosas habichuelas. Si te gustó el video regálanos un corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres aprender más recetas, dulces o saladas, síguenos.